hoy como verán no estamos en la combi si no estamos con otro vehículo más chiquito pero ya totalmente camperizado porque esto es de unos chicos que ya llevan viajando un tiempo y hoy día se los vamos a presentar ellos son Joel y Lucy y Monty y son de mil aventuras son peruanos y están viajando por todo el Perú así que nos van a contar un poco de su experiencia entonces ahora lo primero que les vamos a preguntar es en qué tipo de vehículo viajan que es una van bien chiquita y es bien particular pero está llena de cosas interesantes y también qué sitios han recorrido y todo lo de su viaje nos va a responder ahora bueno este vehículo es un Jaffei Zingui año 2011 como ustedes aprecian lo hemos puesto así ¿y desde hace cuánto tiempo viajan? estamos viajando desde diciembre del 2020 y hemos viajado por Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa y estamos de vuelta cuéntenos ¿por qué decidieron esta forma de viajar y este estilo de vida? lo que más nos motivó es la pandemia nos chocó feo y nos dimos cuenta que nunca habíamos viajado y decidimos esta forma de viajar ya que teníamos la van, la campeonizamos y ha sido una experiencia muy bonita nuestro sueño es conocer todo el Perú a partir de la rutina conocer buenos lugares nuevas experiencias nuevas personas es muy bonito de verdad lo que hemos al principio fue un viaje chiquito de un mes no tan chiquito y nos encantó y continuamos como que el viaje y ya hemos conocido mayor parte del super one y ahora sobre el tema de camperización que a nosotros nos cuesta tanto y nos está demorando tanto tiempo también queremos saber un poco sobre el tema cuánto tiempo les tomó camperizar todo esto que claro que es una versión más chiquita pero igual siempre toma trabajo ahora chicos claro que sí lo que más tiempo nos tomó en realidad fue pintar la van, sacar el óxido, bajó el motor, la parte mecánica, la parte mecánica, el mantenimiento de todas las piezas para que pueda el motor estar en perfectas condiciones, todo un poco ¿no? y la parte del armado ¿cómo fue? la construcción y eso nos tomó menos tiempo ya que yo aparte de ser mecánico es carpintero empezamos como jugando, empezamos con el baúl que es un baúl y es una cama a la vez y el repostero ¿y cuánto tiempo les duró hasta que ya les tomó completar todo? esto fue algo que se fue un proceso de que tomó más o menos unos 6 a 8 meses 6 a 8 meses porque trabajamos y en los tiempos libres nada más es que hacíamos el proceso de camperizar wow ya como vieron acá los señores tienen experiencia no solo son mecánicos y también carpinteros la verdad que saben de todo, tienen mucho por enseñarnos la verdad y ahora nos van a hablar también del tema de viajes cómo es el tema de viajar en una camioneta por Perú, dónde se duerme, dónde se come, dónde se va al baño todos esos detalles que tanto nos preguntan y nosotros no los podemos responder acá los señores experimentados nos van a contar al respecto nuestra experiencia de viajar por el sur del Perú por los departamentos del sur ya mencionados ha sido una experiencia muy bonita al principio muchos miedos como la inseguridad, dónde vamos a dormir, todos esos miedos surgen pero a la larga se van yendo los miedos poco a poco porque por ejemplo salimos, nuestra primera parada fue Paracas dormimos en la placita de Paracas, fue muy bonito, contratamos un tour, nos atendieron bien, bonito salimos con Monti, donde está Monti? se ha perdido por ahí Monti tenía 3 meses, chiquito y nos cuidaron a Monti, nos fuimos a conocer las Islas Ballestas emocionados porque nunca antes habíamos salido de viaje ni con bus ni con avión nuestra primera experiencia viajando juntos y con Monti fue muy bonito después dormimos, nuestra elección fue eso, dormir en las placitas cerca a las comisarías, a los pueblitos cercanos cerca a las comisarías, en las plazas y ya cuando vas perdiendo el miedo ya por medio de la nada también hemos dormido y no ha sido tanto un problema y ya cocinamos aquí o sea, nos gusta viajar también lento, verdad? 4 horas al día, quedarnos al pueblito por ejemplo un día, dos días ver y visitar los lugares, la gente que está ahí nos dicen que hay un pueblito tratar de visitar lo más posible que pueda y luego seguir a días siguientes y consecutivamente sí, porque la gente es muy buena, cuando tú le dices estamos viajando, queremos conducernos nos avisan ya, por acá hay un sitio lindo, por aquí y acá se pueden quedar otros quieren seguir la puerta de nuestra casa, entonces se nos va el miedo y ya es como que nos sentimos muy acogidos y felices, es una muy bonita experiencia en Cusco igual, la experiencia de quedarnos en un pequeño hostel sí, nos prestaron la zona del parqueo y nos contaron que había otros viajeros también que viajaban igual con su pequeña minivan camperizada pero eran argentinos, chilenos en la mayoría de los casos y se sorprendieron y nos felicitaron porque eran los primeros peruanos que veían viajando de esta manera, ¿no? tiene que haber más, cada vez más que mucha gente más se motive para viajar en caravana, así terminemos, o sea, llegamos nos convierte, es una bonita experiencia, ¿verdad? ya creo que nos vamos a volver adictos a esto, ya próximamente nos vamos para la selva central y para el norte, ¿no? y si Dios quiere, salimos del Perú aunque es lo mágico, sí, es muy bonita el Perú y ahora ya que vimos lo positivo, querríamos saber un poco de qué sería lo negativo de viajar en van en Perú ¿qué dicen? bueno, los peajes es lo que nos ha fastidiado un poquito por ejemplo, nosotros vamos a una ruta, ¿no? y cada 100 kilómetros creo que hay un peaje entonces lo malo es que te cobran al doble, o sea, ida y vuelta sería bueno, conveniente que te cobren ida y a la vuelta también se puede pagar, ¿no? cosa que ya estamos a mano claro eso sí, un poco fastidio, pero ya lo superamos no, es que hemos recorrido ya como 3.000 o 4.000 kilómetros y se imaginarán que hemos pasado por muchos peajes y que algunos te cobran ida y vuelta y el detalle es que no volvemos por ahí claro continuamos por los de Arrut ya, pues el peaje no le gusta pero el resto lo bacán chévere y ahora que veo a Monti saltando y saltando, ¿qué tal es viajar con mascotas? ah, Monti varios nos dicen, no, que sí, que un perrito, un gatito pero queremos, pero la verdad es que creemos que podría ser un problema habrá que preguntar la experiencia bueno, con Monti ha sido una experiencia inolvidable es parte de nuestra familia, lo queremos un montón y nada de fastidio con él donde sea, vamos con él, desde que tiene 3 meses viaja con nosotros y él es más feliz, corretea, hace amigos fácilmente con cualquier perrito, hace amigos, ya está ahí detrás de una perrita hace amigos más que nosotros sí, y hay que saber cuidarlo nada más, ¿no? y tener en cuenta que tiene que tener un espacio él va de copiloto y ya me desplazó a mí después todo le falta usar el GPS y como siempre cada mañana hay que sacarlo a pasear ya saben, ya, para que haga sus sorpresitas por ahí sí, hay que atenderlo, es como un niño chiquito es como Alice en su familia, es nuestro hijo perrudo genial ahora sí, ya vamos a mostrarles la casita por dentro nos van a hacer un tour sobre Sudán que está hermosa, en verdad es chiquita pero estoy en todo lo diferencial acá tenemos el sofá o sea, de día el sofá que también es como un baúl donde guardamos las cosas tiene compartimientos y de noche se abre y es una cama y aquí tenemos la zona de la cocina acá tenemos una gaveta donde guardamos las cosas que son para comer y acá tenemos otro espacio dos espacios más donde llevamos cositas y también tenemos la mesita la mesita y ahí cocinamos para todos ellos nos han dado una gran lección porque nuestra combi y la cocina está afuera y nos han dicho que a veces es todo un problema por el viento, por la lluvia y que a veces se lo tienen que pasar adentro así que nosotros ya también estamos reformulando cosas en base a la conversación con ellos el cañito ahí está ellos mismos han hecho esta mesa y la sillita que están super grandes y mostramos, le mostramos la la baterita y la agüita es chiquito, sí, pero es muy útil ya que acá nos lavamos los dientes los vasitos, los platitos es chiquito, porque es bonita cuando estamos en la ciudad es chiquito es chiquito yo es comino realmente y llevamos un gas grandazo wow es chiquito de Monty y Monty duerme acá abajito y es de copiloto también él le gusta y de copiloto ¿cómo se duchan? me llaman pregúntame bueno aquí les mostramos la lucha bueno aquí les mostramos la lucha ajá pero tienes que bañarte ah porque si no, no vale en ruta por ley si no entienden de dónde sale el agua acá hay un tubo un tubo negro que acumula ¿cuántos litros me dijiste? 20 litros 20 a 22 litros que es suficiente para bañar después se vuelve a recargar porque siempre estamos en pueblitos donde hay agua y además esto no es negro por puro capricho sino que el color negro hace que traiga mucho más calor y el agua sale calientita no es tan terma ni nada acá calientito tan caliente que a veces hay que aumentarle agua así wow y dónde va toda la ropa dónde guardan las cosas todas las cosas aquí esto como les había comentado es como un baúl y acá tenemos un montón de espacio un espacio y desordenado la ropa el edredón y también ponemos más acá y este es el espacio donde entra pero no llevamos mucho en realidad ¿no? lo básico lo necesario y felices porque lo que más llevamos son medios así ropa y queremos que nos muestren también creo que es un sistema parecido al nuestro ¿no? cómo se vuelve esto en cama para que con el movimiento no se muevan y ahí entran cómodamente los dos sí este es mi territorio y ese es el creo que este era mi territorio y es el de yo genial y el frío el calor qué tal cómo les va bueno somos de Apurímac así que aguantamos muy bien acostumbrados al frío ¿tienen aislamiento? no la verdad es que no tenemos aislamiento como les digo aún toleramos el frío y si es que hace calor abrimos todo claro cuál es cuál es la dinámica que hoy cuál es la dinámica que más o menos tienen cuando viajan que están mucho tiempo adentro porque la gente piensa que tienes una casa chiquita y vas a estar encerrado todo el día ahí y eso no es así no en realidad es no salimos porque siempre que llevamos un pueblito preguntamos qué lugar podemos visitar y y nos vamos por ejemplo nos fuimos en Ayacucho a las aguas turquesas Milpu una caminata de una hora próxima al paso que vamos lento jugando y estamos ahí todo el día retornamos aquí pues para preparar más que el almuerzo y después estamos jugando afuera leyendo libros o viendo artículos en internet pensando y es bonito verdad y ahora también el tema de los servicios no uno quiere luz todo baño y esto y ellos en realidad todavía no tienen luz quieren ponerle luz pero todavía no la tienen y el tema del baño tampoco tanto que algunos preguntan que el baño que el baño tampoco es algo esencial en realidad la ruta te va dando todo prácticamente pero tenemos unos leds acá ah sí a ver esta es la baño y esta es la batería pero no tienen panel solar no eso ahorita es de la batería no más claro eso lo usamos de noche para atender un rato la cama y no porque más paramos afuera suficiente para cargar los celulares ya y el tema del baño cómo es que han ido haciendo el tema del baño más siempre es que estamos pueblos pequeños cerca de los grifos y si no hay grifos este siempre hacemos amigos la primera la primera haciendita descampada las zonas descampadas donde que no hay nada en la naturaleza es la mejor opción con la palita jajajaja fijo la palita solución hay para todo jajajajaja emocional el baldecito es un solucion jajajajaja ven que siempre hay opción cuando se quiere salir a la ruta a viajar siempre siempre hay opción y ahora hablando de que hay opciones y que siempre se puede vamos a hablar de temas de dinero que también la gente siempre pregunta de temas de dinero cómo lograron hacerlo cuánto costó hacerlo en qué trabajan cómo finanzan su viaje ahorita lo vamos a ver entonces cuéntanos un poco en qué trabajan y cómo hacen para financiar estos viajes nosotros tenemos un pequeño emprendimiento hacemos pequeños muebles banquetas baúl pies de cama y cabeceras tapizadas eso es lo que nos ha ayudado a juntar dinero para poder adquirir la van y poder descamparizar y poder viajar y que tienen pensado para el futuro si quieren seguir en la ruta somos mil oficios carpintero mecánico estilista costurera tapicera entonces algo se nos va a ocurrir definitivamente y creo que de las personas que nos han inspirado que están en internet la mayoría han empezado a viajar con ahorros y después en ruta quedas cuando se te agota vas a tener que hacer algo entonces algo se nos va a ocurrir porque ya estamos metidos acá y si queremos seguir viajando por todo el Perú sí nuestro sueño es viajar por todo el Perú conocer todo el Perú y después después ya vemos en extranjeros Chile, Bolivia más o menos entonces ya primero ahorros y después ver en en la ruta pero en el momento trabajamos por ejemplo cuatro meses y luego salimos ahí en seis meses luego tres meses más o menos así para poder tener más o menos ingresos ¿no? para poder mantenernos en la nos estamos volviendo adictos a viajar volvemos trabajamos dos meses nos vamos dos meses volvemos gracias genial y eso y otra pregunta que todo el mundo se hace a veces sueñan con este estilo de vida pero piensan que es demasiado caro construir una van así así que si nos pueden hablar un poco sobre cuánto les costó camperizar este vehículo empezamos con el costo del vehículo al costo del vehículo nos costó aproximadamente ocho mil soles y con todas las reparaciones todo más o menos tres mil soles por ejemplo la pintura los engrases cambiando algunas piezas esenciales más o menos tres mil soles cada día redondeando más o menos pues no once mil doce mil soles y lo de la camperización el parrilla los muebles las espumas para la cama la cocina no es mucho eso como que entre mil a mil ochocientos soles aproximadamente entonces fácilmente con quince mil veinte mil soles que uno tenga ya está haces armas tu mini casita rodante y te vas y empiezas tus sueños y te olvidas pagar la luz el agua el alquiler claro es una forma a veces veinte mil soles suena mucho pero si lo ves como una inversión de que te estás comprando un auto y una casa no es tanto así que bueno ya para finalizar si nos pueden dar algún consejo para todas esas personas que nos están viendo que tienen el mismo sueño que les dirían bueno a principios mi persona yo tenía miedo por ejemplo llegaré con esos planes pero poco a poco empecé que era bien hermoso y bueno ahorita estamos full tratando de implementar algunas cosas más y sin miedo es hermoso si déjale la espalda a los miedos y a las excusas y a cambiar de rutina preferimos la ruta y no la rutina en este caso así que nos fuimos y ya es una experiencia muy bonita que te cambia la forma de ver la vida y a viajar ánimo todo se puede se puede ahorrar se puede hacer muchas cosas solo es cuestión de querer querer es poder que tales palabras que tal la inspiración la verdad nos dan ganas ya de salir a la ruta de una vez y me imagino que ustedes les dan muchas ganas de hacerse su casita rodante ya vimos que se puede hay mil maneras chiquita grande como sea con creatividad y con ganas de todas maneras se pueda así dejamos el video chicos muchas gracias síganos estos señores en Instagram y en TikTok si mil aventuras Perú y muebles tapizados capitones ahí está si necesitas un mueble estarás apoyando un buen viaje ahí dejamos el video no olviden de suscribirse darle like y compartir chao